¿Cómo se percataron ustedes de ese robo? ¿Cómo se percataron ustedes? Porque yo la conozco, porque yo vivo frente a mi carro. ¿Lograron alcanzarla? No, esa muchacha la pierna se la tragó. Desapareció todo. Iba de ahí conmigo y se desapareció. ¿Qué te llevó? Te llevó la computadora, una autochiva del último modelo de la hija mía, y una tablet de la otra hija, y los dos paredes. ¿El costo aproximado de los robados? Bueno, yo di 27.500, pues la computadora, no hace mucho. Y la tablet de la de gobierno, de la que da en la escuela. ¿Qué llamados tú le has de aquí al Ministerio Público? Que la tranquen y no la dejen salir más, porque era uno como a fracasar, era como una loca así. Dime tú si yo la había encontrado, yo la hubo podido agarrar. ¿En qué lugar fue Arpita? En la calle salvadoreña, en la pollera, en la ganicería.